El Secretario de Seguridad Ciudadana en Celaya, Juan José González González, anunció que habrá canje de armas, esto el próximo viernes, y se situará el módulo en el Jardín Principal de Celaya, que estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional. González González, el jefe policíaco, dijo que el recurso que se aplicará para esta acción por parte del gobierno municipal es de 400 mil pesos, y los montos que se podrían pagar por cada una de las armas que se vayan recuperando va desde los 300 pesos y hasta los 4 mil pesos. Juan José González González informó que el año pasado no se ejerció todo el recurso que se había presupuestado para tal fin, y en un canje similar al que ocurrirá el próximo viernes, se pudieron recuperar 35 armas. En la 16 zona militar, la idea es buscar una coordinación más estrecha, como lo ha venido llevando esta administración. El día viernes estaremos iniciando nuestro canje de armas, en conjunto o en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional. Es de suma importancia hacer conciencia en todos los ciudadanos que tienen algún arma en su casa, y que de alguna manera está de manera ilegal el que puedan entregarla a la autoridad competente, que en este caso es la Secretaría de la Defensa Nacional. Y en ese mismo sentido, bueno, hablar de las bondades o generosidades que da el canje de armas. Toda aquella persona que entregue esa arma no será investigada, esa arma será destruida de manera inmediata en el lugar y ante la presencia del ciudadano que lleve el arma. Y bueno, será retribuido ese gesto al entregar el arma con una remuneración económica que habrá de aportar el municipio. ¿Qué se les va a dar? Efectivo, de acuerdo a las características del arma. ¿Qué van? Tendrá que ver, habrá personal de la Secretaría de la Defensa, específicamente de materiales de guerra, y se valorarán algunas cosas como el calibre de la pistola, la marca, el estado en que se encuentra, si está en buen, mal o peor estado, si es una pistola que puede ser reparable o ya no es reparable. Todas esas características se estarán tomando en cuenta. ¿De cuánto van los montos? Mira, tenemos un promedio destinado de 400 mil pesos que puede incrementar para estos efectos. Los montos pueden ser desde 300 pesos para un arma de diábolos, por ponerte un ejemplo, hasta más de 6 mil pesos para un arma ya de un calibre considerable y que se encuentre en buen estado. El año pasado tuvieron este programa también, ¿tiene el dato de cuántas armas fueron las que llegaron? ¿Y si se ejerció todo el recurso? Mira, el año pasado no se ejerció todo el recurso, se destinó una cantidad similar a la que este año se está destinando, fueron más de 35 armas. No tengo el dato exacto ahorita, pero sí tengo preciso que fueron más de 35 armas, algunas de grueso calibre y que al final de cuentas el hecho de que una arma se neutralice fuera del alcance de la sociedad para nosotros es de suma importancia. Volver a insistir, no se investigará a nadie, no se hará un seguimiento de esa arma, simplemente se procederá a su destrucción y por este gesto se recibirá un intercambio económico que aportará el municipio. Con información de Luis García, informó para Vía Noticias, América Ortiz.